La vaca sarda chuputa La vaca sarda chuputa Porque actuaba con mi fondo De una manera muy bruta De una manera muy bruta Me asaltaba la cocina También los palos de fruta También los palos de fruta Me comió todo un maizal La caña, batata y yuca El plátano, el tocochal Esa era una vaca injusta Esa era una vaca injusta Y eso es malo que le coman Todo lo que uno produzca Y le dije a Pedro Juan Esa cosa no me gusta Que la amarre o la empotrere Dígale al compadre Luca Dígale al compadre Luca Porque la carne con pan Esa cosa no es maluca Pero Luca respondió Yo no la empotrero nunca Yo no la empotrero nunca Porque estoy criando cinco hijos También una potra suta De la ubre de esta vaca Mi familia es que disfruta Mi familia es que disfruta Sarta vieja se acampaba En una mata de busca Y por la noche me atacaba Pero de manera oculta Pero de manera oculta Cuando me dejó en la ruina Ya estaba gorda y robusta Una noche la vi Porque conocí a su ruta Y le puse con un rejo Un lazo a pata de nuca Un lazo a pata de nuca A lo que me di a la oreja Eso le quite de punta Para que cogiera miedo Y no volviera más nunca Y no volviera más nunca Pero al maniar la enchivada Pechuguayuco se abulta Y pelé por mi cuchillo Para cobrarle la multa Loca del hambre y la rabia Le di muerte a la chucuta ¡Gracias! ¡Ah! La, 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 la Ya es para que descuartice Todo se me dificulta No tenía sal en mi casa Pero sí tenía la astucia Pero sí tenía la astucia Mandé a mi mujer corriendo Vaya donde el compadre Luca Vaya donde el compadre Luca Y le dije estas palabras Al preguntarle que buscan Al preguntarle que busca, que la vaca se atoró con una pepe caruta Al saber esta noticia, el hogar llora y se enluta El hogar llora y se enluta, mi compadre sin camisa, corriendo se barajusta Al mirar ese carnero, tan lloroso me pregunta, como se murió esa vaca, porque eso no lo creo nunca Porque eso no lo creo nunca, ella no estaba tocona, la vaca estaba a tu apunta La vaca estaba a tu apunta, esto usted y toda su familia son perdonas muy lampusias Voy a marcharme pa'l pueblo a mandarle una recluta A mandarle una recluta, allá en mi casa al mediodía dos comisiones se ajuntan Bajo de un palo de aceite se formaba esta trifuta Se formaba esta trifuta, usted va preso amarrado y un par de esposas me ajustan Y un par de esposas me ajustan Yo no tuve voz ni voto en medio de esta disgusta El cuero me lo pusieron atravesado en la nuca Y la carne con los huesos se lo entregaron a Luca Se lo entregaron a Luca, me es atracar a la vaca Yo cobro el maíz y mi yuca Estar preso es aburridor, eso a nadie le resulta Me encuentro en la sincocina esperando la consulta Música 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 Música